Música Quiero vivir cerca de ti Que sea real el cielo en mí Quiero escuchar los ángeles cantar a una luz Hola, soy Elfi Fuente y te invito al Congreso Plenitud 2014 Iglesia Cefal Estos testimonios te sorprenderán, son una evidencia del poder de Dios Hola, yo soy Nathalie, llegué con una vida rota y destruida Pero Dios ha hecho la obra en mí, ha sanado mi corazón y está restaurando mi vida Hola, soy Rina, sentenciada a dos semanas de vida debido a un cáncer de ovario El Señor me alcanzó con su misericordia y ahora estoy sana Yo soy Carmen, la paz de Dios fue el poder que restauró mis sentimientos y sanó mis emociones Soy Yoli, como en el libro de Génesis, mi vida estaba desierta y vacía Pero Dios la llenó y me mostró un camino mejor, también lo puede hacer contigo Soy Lourdes, de la mano de Dios superé un cáncer de matriz, ahora tengo vida plena Soy Rosa Elena, tomada de la mano de Dios, pude ser un instrumento para la salvación de mi esposo y mi familia Hola, soy Karen, con la fe en Dios pude superar la enfermedad que padecía Si lo hizo en mí, también lo puede hacer en ti Hola, Dios les bendiga, soy la pastora Ani Guerra Llegó por fin nuestro gran congreso de damas plenitud de nuestro Ministerio Palabra de Vida Así que todas están formalmente invitadas Es una cita, el 19 de julio, desde las 9 de la mañana, con las inscripciones Queremos terminar a las 5 de la tarde para que a usted le sea fácil llegar Y irse a su casita pronto, en San Pedro Sula, en Cefat Bueno, no se lo puede perder por nada, porque nuestra gran conferencista Es la hermana María Luisa Palma, ahora de Strickland Y bueno, su servidora también, junto con el pastor Carlos Guerra ¿Dónde? En Cefat, en San Pedro Sula Dios les bendiga Yo soy Coricu Reyes, ninguna potestad, nada resistirá